Para medir el voltaje de una batería con multímetro, ponemos el selector del multímetro en la escala de 20 voltios de corriente directa, que es este. Ahí está listo. Ponemos la punta negra del multímetro al negativo de batería. Y la punta roja del multímetro al positivo de batería. Y si la batería está bien, nos va a dar un voltaje de 12.6 voltios. Aquí estamos viendo un voltaje de 12.59, por lo cual nos quiere decir que está bien esta batería. Al arrancar el auto, si el alternador está cargando, el voltaje debe de subir arriba de 14 voltios. Suscríbete a Electrónico Automotriz desde cero en YouTube y Facebook.